El 29 de febrero es una fecha típica, se sale completamente de la normalidad del calendario, porque se puso precisamente para que fuera más exacto y justo, incluso cuando esto le cierran muchísimas oportunidades efemérides, y a pesar de eso, las tiene. Con lo poco relevante que puede aparecer un día con tan pocas posibilidades, es a esa a la que se le atribuye la mala suerte, porque a alguien, al 4 de julio probablemente se le ocurrió decir que cada vez que salen agendas, ocurren catástrofes. Probablemente sea la metáfora más aleatoria que se me podía haber ocurrido sobre la revolución, pero en el programa de hoy vamos a justificarla, porque de todo lo que cambie el mundo para buscar la justicia, nacen cosas maravillosas. Así que quédense con nosotros porque esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Abrimos el programa de hoy con un compendio de distintas noticias y hechos, o lo que llamamos habitualmente un pase de lista. La Feria del Libro se acabó en La Habana, pero continúa en el resto de las provincias. Hemos hablado varias veces sobre lo importante que es este evento para nuestro país, y aunque este año tuvo mayores dificultades para organizadores y públicos, la experiencia en general fue satisfactoria. Por lo menos así lo percibimos nosotros y los entrevistados por el medio contrarrevolucionario Diario de Cuba, que fue tan amable de escribir en edición lo que se suponía que dijeran los entrevistados. Estaba un poco más, vega, como está la situación ahora en Cuba, ahora un poco gasto con menos gente, bastante me sorprendieron. Algunos son un poco caros, para serte sincero, algunos un poco caros, otros un poco baratos. Yo estoy vendiendo, pero igual el libro que yo estaba buscando en sí, yo lo compré al precio que tuviera. Bien, la comida espectacular, espectacular. Bueno, la verdad ha sido súper emocionante, porque ella había venido el año pasado y me trae demasiados recuerdos, ha sido espectacular, la verdad. Me la he pasado caminando, comiendo, literal, y ha sido súper increíble. Espero que el año que viene siga así. El agua, sobre todo una nevera, literal, sería la perfecta, pero por lo demás está súper chévere. Ha sido súper buena. No es mi primera vez, pero me ha gustado cantidad. La última vez que yo vine aquí fue en otro lugar. Y ahora esto aquí me ha fascinado, está súper bonito todo. Sí, me compré esta cadenita, que estaba loco por comprarme una. Y voy a ser sincero, y ayudé un amigo mío a comprarse con otra. No, el libro no. Yo no soy muy... me gusta mucho leer. Yo vine aquí por mis amigos a pasar la vida y a comer. Yo la hago perfecta. Se le podría agregar, no sé, juegos, no sé, participación. Problemas como que había demasiadas ofertas gastronómicas o que los jóvenes iban a divertirse son los que hacen a Diario de Cuba y otros medios llegar a la conclusión de que todo tiempo pasado fue mejor. Pero les alegrará saber que en esta feria del libro también se vendieron libros, incluso a gente joven e incluso de los baratos. Sin embargo, que nuestra oposición se preocupe por los hábitos de lectura es un privilegio al que no nos tienen tan acostumbrados. Generalmente esperamos de ellos posturas más despreciables cuando se trata de algo más representativo de nuestra cultura que de sus intereses. Y casi siempre sobrepasan las expectativas. Juana fue toda la vida una artista oportunista. Entonces, Juana quería que el ministro le aprobara el carro y entonces Juana iba a hacerle gracia al ministro y Juana se congraciaba con el ministro y a Juana le decían, sal ahí y grita, los americanos son malos, y ella salí y lo hacía. Se arrastró a los pies de los que lo patearon la vida entera. Muy bien. A Juana la tenían para que fuera la payasita. Ella se arrastró la vida entera. ¿Tú no viste las entrevistas de Juana aquí cuando venía aquí? Que las veces que vino, que le hacían alguna pregunta un poquito y le decía, oye, Yénica, no me metas en eso. Estoy para ese problema, voy a ir a buscar mi dinero. Yo tranquila. Juana fue vocera. Ella fue vocera del descaro. Triste, para mí no es triste. Me parece que murió. Como lo merecía. Que descanse en paz. Y continuando con posturas esperables de nuestra contrarrevolución de ultramar, la posibilidad de un sistema comunista en Estados Unidos no los deja dormir últimamente. Y aunque a ustedes y a mí nos pueda parecer bastante ridícula esta idea, bonita pero ridícula, para gente que atiende al discurso de los republicanos, esto puede ser perfectamente razonable. Muy bien. Nos hemos empezado y ya estábamos discutiendo. Estas imágenes, vamos a ir viéndolas, son de hoy en Brooklyn, New York. Los comunistas, suben el audio para que la gente brinque de sus casas aquí, salieron a las calles, salieron del clóset de forma multitudinaria. Escuchamos ahí lo que gritan, ¿ven? Dicen que la única solución es la revolución. Los trompistas juran que hay que detenerlos, y los demócratas, no sé si todos, juran que los republicanos exageran. La cuestión del video no es solo que el propio Marx no hubiese tenido tan buenas expectativas para Estados Unidos. Es que muy cerca a la movilización comunista en Washington hubo una bastante menos cuestionada, al menos por nuestra contrarrevolución acreditada. Ni siquiera la mencionaron, y es interesante que precisamente esta no haya despertado ningún temor. ¡Suscríbete al canal! El silencio es comprensible cuando ser nazi oficialista en Estados Unidos no tiene una gran diferencia. Pero nos estamos metiendo ya en temas de la mira, así que vamos con Jorge Luis. El silencio es comprensible cuando ser nazi oficialista en Estados Unidos no tiene una gran diferencia. Fue un acto tan extremo como lo que sufre el pueblo palestino. Por supuesto que nos faltaron las críticas de nuestros odiadores, los mismos de siempre, esos que piden invasión para Cuba y llevan a paredón mediático a cuanto cubano ha decidido defender su patria. Gaza se enfrenta a la hambruna. Sus hospitales están asediados. Se acercan amenazas de invasión terrestre en Rafah e Israel. Continúa su ataque contra los más de dos millones de palestinos en la franja. El mundo debe saberlo y los dirigentes de Hamas deben saberlo. Si para el Ramadán nuestros rehenes no están en casa, los combates continuarán en todas partes, incluida la zona de Rafah. A los que dicen que el precio es demasiado alto, les digo, y esto muy claramente, que Hamas tiene una opción. Pueden rendirse, liberar a los rehenes y así los civiles de Gaza podrán celebrar las fiestas sagradas del Ramadán. Ante hechos como estos, no podemos quedarnos de brazos cruzados, de espectadores, mientras se extermina a un pueblo entero. Es el ejemplo de cómo no podemos quedarnos conformes frente a la actuación de un gobierno hipócrita que se declara a favor de la paz y ha vuelto a vetar la resolución de cese al fuego en el Consejo de Seguridad de la ONU. Es por eso que este sábado 2 de marzo, desde horas tempranas, especialmente en las capitales provinciales, y en el caso de la Habana en la tribuna antiimperialista José Martí, nos estaremos concentrando para denunciar el genocidio que se perpetra contra el pueblo palestino, que como el de Cuba, es imposible de silenciar. Nos vemos en la media. El portavoz del Departamento de Estados Unidos, Matthew Miller, tuvo recientemente una reunión muy amena en la que las risas no faltaron, y aquí les traemos el chiste. Matthew no parece tener mucho problema con ser portavoz de malas noticias. Precisamente por la insensibilidad que le provocan las muertes al agresor, nuestra integración es un tema de primera necesidad. Hoy culminó el taller Paradigmas Emancipatorios, uno de esos proyectos que buscan hundir inquietudes revolucionarias del mundo entero en un mismo espacio para el intercambio y la realización colectiva de nuestros proyectos de futuro. Sobre este tema nos estará comentando una de sus organizadoras y nuestro cada de hoy, exclusiva para Confira. Bueno, aquí estamos en la edición número 15 de los talleres internacionales sobre Paradigmas Emancipatorios, un desafío llegar 30 años después a este espacio, cuando comenzamos en el año 1995 como una apuesta desde un espacio de articulación, la academia, activistas sociales, educadores populares, líderes sociales, no pensamos realmente que pudiéramos mantener este espacio por 30 años. Y encontrar que aquí, en el medio del contexto cubano, donde aparentemente se desmoviliza todo, todavía hay una apuesta por la emancipación, por pensar en un país donde la dignidad, donde la centralidad de la vida, sea lo que nos une, es contratar todo lo que hay de esperanza también en Cuba y en América Latina. Con una participación de más de 200 personas, en su mayoría mujeres y jóvenes cubanos de América Latina, una representación de 30 países de América Latina, apostando al debate sobre la construcción de lo político hoy en una agenda neoliberal conservadora, donde hay una alianza de capitales, de estados y de empresarios y de iglesias fundamentalistas que quiere desmontar todo lo que han sido las apuestas progresistas, las apuestas emancipadoras en América Latina, que podamos encontrarnos en Cuba, que podemos encontrarnos y respetar en un espacio de diálogo, de articulación, de una comunicación diferente, donde cada cual traiga lo suyo, cada cual ponga su agenda y que podamos construir una unidad en esa riqueza de la diversidad que somos. Ayer el debate fue muy interesante porque precisamente fue cómo construir identidad del movimiento social popular en una diversidad de colores, de posicionamientos políticos, de posicionamientos epistemológicos, de posicionamientos ideológicos y que esa identidad nos lleve a una apuesta anticapitalista, antipatriarcal, anticolonialista y eso sigue siendo un desafío en medio de un mundo global de crisis. Pocos espacios quedan ya en el mundo para las personas que tienen una verdadera sensibilidad y una preocupación genuina por el futuro de una humanidad que va en declive, para reflexionar sobre el futuro que deberíamos construir en conjunto. Uno de esos espacios sigue siendo nuestro país que con todo y carencia sigue apostando por ser ese faro de resistencia contra bombas, asesinatos y coloniajes. Salvar y proteger la revolución es salvar los sueños de emancipación de muchísima gente que confía en ella y en nosotros, además de que es la garantía para que existan nuevas fechas que alteren el calendario. Esto es todo por hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y que el viernes hay peña desde las 6 de la tarde en la Casa de la Amistad. Entrada libre, universal y gratuita. El sábado nos veremos en la tribuna antiimperialista para denunciar junto a Martí el genocidio que se comete en Gaza. Por acá volvemos el martes justo después de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.